Mil heridas Mi mente destrozada Por tu amor Que nunca quiso comprenderme Y mi mente Ya no piensa nada, nada Te he buscado por toditos los lugares Y no sé en qué corazón te escondes Hasta el cielo me confunde y me enloquece Sigo y sigo pronunciando yo tu nombre El recuerdo de tu amor me pone triste Ven y cura con caricias estas penas Sin reproches Yo te seguiré queriendo Lo que quiero es que conmigo tu ya vuelvas Eres vida De mi vida Tú lo sabes Eres luz De mi vivir También es cierto Es por eso Te suplico que regreses Son mis penas Son mis penas Parecidas al infierno El recuerdo El recuerdo De tu amor El amor Me pone triste Me pone triste Ven y cura Con caricias Estas penas Sin reproches Sin reproches Sin reproches Yo te seguiré queriendo Lo que quiero es que conmigo tu ya vuelvas Sin reproches 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 Sin reproches